Esta noche salimos a cazar, la lucha de los lobos ha comenzado Aullamos en las esquinas, hombres empoderados Enseñando nuestros colmillos, nuestra masculinidad Hemos maquillado, enseñando nuestros colmillos Las carras nos hemos pintado, víctimas de la moda Declarados, esta noche todos los lobos aullamos emocionados Los frágiles escondidos, en las madrigueras agazapados Temiendo ser encontrados, esta noche vamos a lograrlos Esta noche os vamos a encontrar, ninguna de las balas nos ha tocado Todas vuestras pistolas hemos descargado Esta noche todos los lobos aullamos emocionados Hombres frágiles escondidos Llorando de miedo al ver Nimen, 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 nimen Hombres frágiles escondidos, en las madrigueras agazapados Temiendo ser encontrados, esta noche, esta noche, esta noche vamos a devolarlos Esta noche vamos a devolarlos Esta noche vamos a devolarlos Hombres frágiles escondidos Hombres frágiles escondidos Nuevaera